Hola, mi nombre es Paula Betancur de la Red de Bibliotecas de Confenalco Antioquia y quiero darles la bienvenida a esta franja de lectura en voz alta. Hoy con el tema Mi sombra animal. Para ello he traído este lobo porque me gusta bastante, es un animal bien especial pero también es un animal que tiene relación con el libro de la selva. Cuando hablamos de nuestra sombra estamos hablando de ese lado oscuro, de lo que ocultamos, de lo que no nos gusta tanto, también lo que queremos, lo que a veces rechazamos de nosotros mismos o lo que otros rechazan de nosotros. Si lo vinculamos a lo animal hay unas palabras que están asociadas, por ejemplo lo primitivo, lo bestial, lo salvaje, lo feroz que se hace relación como a lo agresivo también y lo irracional que sería de alguna manera lo que configura ese lado más oscuro de la sombra. Sin embargo, ese lobo como lo vimos tiene un lado más oscuro y otro más claro porque así es nuestra sombra y así es la presencia de lo animal en nosotros. Para ver ese lado más luminoso quisiera invitarlos a que recordaran por un momento lo que hacemos en un día muy caluroso cuando queremos protegernos del sol. Usualmente lo que hacemos es buscar una sombra que nos permita protegernos, resguardarnos. De esta misma manera lo animal en nosotros tiene un lado bello que lo ha asociado con lo indomable como cierto principio de libertad o una relación muy especial con la libertad. Y con lo instintivo porque lo instintivo de alguna manera es como esa pulsión interna que nos lleva a buscar nuestra supervivencia, a tratar de que nosotros estemos bien, de que las personas que queremos también lo estén, a cooperar, a dejarnos llevar por nuestras emociones y también tiene una relación muy especial con lo intuitivo que sería como esa voz interna que nos dice qué hacer y en qué momento. Entonces, bueno, estas son solo unas de las posibles miradas que puede tener la sombra animal en nosotros, pero a partir de ellas he seleccionado las lecturas que quiero compartirles el día de hoy. Entonces, para hablar de la sombra, como eso más oscuro, vino a mi mente este libro, La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa y Rafael Barajas. Esta es de la editorial del Fondo de Cultura Económica y es una de las últimas versiones porque la primera tenía otras ilustraciones a blanco y negro, pero las ilustraciones de esta están a color. Entonces, les decía que cuando pensaba en lo bestial vino a mi mente esta ilustración porque hay una, como lo ven, una referencia muy puntual con las garras de un animal, ¿cierto? Sé que es un libro que muchos de ustedes conocen, pero me parece muy especial y apropiado pues también para el tema. Entonces, quiero invitarlos a que recordemos solo un fragmento de esta historia. La peor señora del mundo. En el norte de Tarambul había una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes. Miremos en la ilustración también esa referencia como a lo animal. Además, usaba unas botas de pico y tenía las uñas grandes, grandes y filosas con las que les gustaba rasguñar a la gente. A sus cinco hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela y también cuando sacaban dieces. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos. Lo mismo si hacían travesuras que si le ayudaban a barrer la casa o a lavar los platos de la comida. Imagínense ustedes cómo puede ser eso. Además de todo, en el desayuno le servía comida para perros. El que no se la comiera debía saltar la cuerda 120 veces, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero. Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba. Lo mismo sucedía con los señores y las señoras, los viejitos y las viejitas, los policías y los dueños de las tiendas. Hasta los gatos y las aviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer. A las hormigas ni les pasaba por la cabeza hacer su hormiguero cerca de su casa porque sabían que la señora les echaría agua caliente encima. Miren acá cómo todos están huyendo. Y tenemos una ilustración de este personaje. Era una señora mala, terrible, espantosa, malvadísima, la peor de las peores señoras del mundo, la más malvada de las malvadas. Hasta que un día sus hijos y todos los habitantes del pueblo se cansaron de ella y prefirieron huir de allí porque temían por sus vidas. Muy bien, ese es entonces un fragmento de esta historia, la peor señora del mundo. Miramos como desde lo estético y también por supuesto desde su carácter está eso animal bestial tan presente en ella. Para hablar de la sombra, desde ese lado más luminoso, como les contaba ahora, lo relacioné con lo indomable y de ahí con la libertad, como les contaba. Entonces elegí este libro, esta historia que me parece muy bella, de la fabulosa Astrid Lindgren con su personaje Pipi Calzas Largas. Pues esta es una niña huérfana, vive sola, pero también es de alguna manera un personaje icónico de la literatura. Y bueno, esta historia entonces que les voy a contar es una en la que Pipi se encuentra con los policías y demuestra como toda esa libertad que tiene para tomar decisiones, como la autonomía, su irreverencia también si así se quiere. Dice así. Pipi juega al escondite con la policía. Pronto, todo el pueblo supo que una niña de nueve años vivía sola en Villa, manga por hombro. Madres y padres movían la cabeza y todos opinaban que aquello no estaba bien. Lo natural era que todos los niños tuviesen a alguien que les dijera lo que tenían que hacer. Además, tenían que ir a la escuela para aprender la tabla de multiplicar. Por eso decidieron que la niña de Villa, manga por hombro, ingresara sin pérdida de tiempo a un hogar infantil. Una hermosa tarde, Pipi invitó a Tommy y a Anika a tomar el té con pastas de jengibre en su casa. La niña lo dispuso todo sobre los escalones del pórtico. Allí daba el sol de pleno y se estaba muy bien. Las flores del jardín despedían un aroma delicioso. El señor Nelson saltaba del suelo a la bala austrada del soportal y de la bala austrada al suelo y el caballo alargaba de vez en cuando el cuello para ver si le daban alguna pasta. ¡Qué bello es vivir! Dijo Pipi estirando las piernas todo cuanto pudo. En ese preciso momento, dos policías de uniforme cruzaron la puerta del jardín. ¡Oh! —exclamó Pipi—, hoy también voy a estar en un día de suerte. La policía es lo mejor del mundo, aparte de las fresas con crema. Y se fue al encuentro de la pareja de guardias con el rostro radiante de felicidad. —¿Eres tú la niña que vive sola en esta casa? —le preguntó uno de los agentes. —No —contestó Pipi—, soy una tía suya muy pequeña y vivo en un tercer piso en el otro extremo de la ciudad. Dijo esto porque tenía ganas de bromear, pero a los guardias no les hizo gracia la broma. Le dijeron que no se las diera de lista y le anunciaron que ciertas personas caritativas de la ciudad habían decidido que ingresara en un hogar infantil y que ya lo tenían todo arreglado. —Pero si yo vivo ya en un hogar infantil —dijo Pipi—. Así exclamó uno de los policías. —¿Qué hogar infantil es ese? —Este —dijo Pipi con orgullo—. —Soy una niña y este es mi hogar. No vive en él ninguna persona mayor. Por tanto, esto es un hogar infantil. —Oye, niña —dijo el policía riendo—. No nos has comprendido. Tendrás que ir a una institución legalmente organizada donde hay personas que cuidarán de ti. —¿Se puede llevar caballos a esa estatución? —preguntó Pipi. —De ningún modo —repuso el agente. —Lo suponía —dijo Pipi apenada. —Bueno, ¿y monos? —Tampoco. Esas cosas debería saberlas. —Bien —dijo Pipi. Y añadió. —Entonces tendrán ustedes que buscar en otra parte los chicos para su estatución. Porque yo no pienso ir. Pero, oye, no comprendes que tienes que ir al colegio. —¿Para qué? —¿Para qué ha de ser? —¿Para qué aprendas? —¿Para qué aprenda qué? —Pues muchas cosas útiles. La tabla de multiplicar, por ejemplo. —Yo me las he arreglado bastante bien durante nueve años sin esa tabla que usted me dice. —replicó Pipi. —Por tanto, supongo que podré seguir viviendo sin ella. —Te equivocas. —No puedes imaginarte lo desagradable que te resultaría el día de mañana ser una ignorante. Figúrate, por ejemplo, la vergüenza que pasarías si alguien te preguntara cuando seas ya mayor cuál es la capital de Portugal y tú no supieras responder. —Claro que podría —replicó Pipi. —Respondería que si tanto interés tenían en saber cuál era esa capital, escribiesen a Portugal preguntándolo. —Sí, pero ¿no te parece que te disgustaría no saberlo? —Quizá —dijo Pipi. —Y creo que incluso me despertaría por las noches y estaría un buen rato pensando. ¿Cuál será esa endiablada capital de Portugal? —Pero no se puede estar siempre de broma. —Sepan ustedes que yo he estado en Lisboa con mi padre. —Esto último lo dijo con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, pues sabría hablar en esta posición. —Pero entonces uno de los policías dijo a Pipi que estaba muy equivocada si creía que podría ser siempre lo que se le antojase, que iría al hogar infantil y enseguida. —Se acercó a ella y la cogió del brazo, pero Pipi se escabulló y dándole un golpecito con el dedo le dijo —Tú pagas. —Y en un abrir y cerrar de ojos empezó a subir por uno de los pilares del pórtico. Unos cuantos movimientos le bastaron para alcanzar la terraza que había sobre los pilares. Los policías, que no estaban dispuestos a gatear, entraron corriendo a la casa y subieron al primer piso. Pero cuando salieron a la terraza, Pipi se hallaba ya a medio camino del tejado. Una vez en él, trepó por las tejas con movimientos parecidos a los de un mono y en un instante llegó a la cima del tejado. Entonces, con la mayor facilidad y de un ágil salto, ganó la cúspide de la chimenea. Abajo, en la terraza, los dos policías se tiraban de los pelos, como suele decirse. Y más abajo, en el jardín, Anika y Tommy contemplaban con admiración a su amigo. Este fue un fragmento entonces de este especial personaje, Pipi calzas largas. Muy bien. Para ver entonces ese lado, esa huella de lo animal en nosotros desde lo intuitivo, traigo este hermoso libro ilustrado que se llama El sexto sentido, de Laia de Ahumada y Merce López, ambas españolas. Es de la editorial Fragmenta. En algún momento he sentido cosas en mi interior que me cuesta explicar. A ti te ocurre lo mismo. Si es así, sabrás de qué te hablo. No podemos entender sin palabras, pero a menudo son necesarias para explicar lo que sentimos. Es lo que voy a hacer ahora. Miremos esa relación también tan hermosa que encontramos entre este personaje y como una especie de sombra. Tengo cinco sentidos que me ayudan a experimentar con todo el cuerpo, todo lo que sucede fuera de mí en el exterior. Son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Con la vista, miro y observemos entonces cómo aparecen acá todos esos paisajes naturales, pero también los paisajes urbanos. Con el oído, escucho. Entonces, por aquí hay referencia que escucho el sonido de una ambulancia, de los pájaros, el sonido de las notas musicales, de los grillos. Con el olfato, huelo, cual puede ser un olor que les guste a ustedes bastante. Por ejemplo, aquí está el olor de las flores. El del café también. Con el gusto, saboreo. Y aparecen entonces fresas, sandías, moras, helados. Con el tacto, toco. Entonces aparece como las moticas de algodón, el tacto al tocar el pelaje de un gato. A veces nos puede faltar algún sentido, pero si no tuviéramos ninguno, ninguno, ¿qué ocurriría? Sería como vivir dentro del caparazón de un caracol. Para imaginármelo, cierro los ojos. Me tapo los oídos, la nariz y chupo un... Y no chupo ni toco nada, pero descubro que sigo sintiendo. Esto quiere decir que además de estos cinco sentidos, debo tener otro que no se ve ni se oye. No se huele ni tiene gusto y que tampoco se puede tocar. Es el sexto sentido. Es aquel que me hace ver lo que no se ve a simple vista. Es aquel que me ayuda a sentir con todo el cuerpo lo que pasa dentro de mí. El sexto sentido lleva puesto unos prismáticos que me permiten ver si el otro está triste o contento solo mirándole a la cara, aunque no me lo diga. El sexto sentido tiene un oído tan fino que a veces me hace callar para escuchar el silencio, para descubrir cómo respira una ola o para sentir la voz del viento en la cumbre de una montaña. Tiene un olfato tan sensible que huele enseguida si pasa algo grave o si todo está en calma. Y miremos también cómo aparece una relación muy bonita entre este personaje y el animal. Tiene tan buen paladar que me ayuda a saborear los buenos momentos con los amigos, con la familia o cuando estoy sola. El sexto sentido me permite comunicarme sin palabras. Sentir el latido de una roca y el hormigueo de la savia que se pasea por dentro del árbol. Descubrir que te quiero y que me quieres. Cuando me sucede todo esto, me quedo muy sorprendida y maravillada. Respiro hondo, sonrío y grito flojito, ¡Vualá! Porque no tengo palabras para decir lo que siento, pero como te he dicho que las pondría, lo hago. Lo que siento es una calidez interior que me guía como un faro para que no me pierda. Que me dice que lo que hago está bien hecho. Que me hace sentir que yo, que las demás personas, que los animales, los árboles, la tierra, la luna, todo, 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 tiene relación con todo y está donde debe estar, en su sitio, en paz. Miremos también esa relación tan bella que hace acá entonces este personaje con su sombra y en su sombra todos sus animales. Para terminar entonces, no podía, pues quiero finalizar, leyendo un breve fragmento del libro de la selva porque de alguna manera ese personaje de Mowgli, o más bien en el personaje de Mowgli, confluye en lo humano y lo animal de manera muy especial. Este es el segundo libro de la selva. Al cumplirse los dos años de la gran batalla contra el perro rojo y de la muerte de Aquela, Mowgli debía de tener ya casi 17 años. Parecía mayor a causa del duro ejercicio, de la excelente alimentación y de bañarse en cuanto sentía un poco de calor o le parecía estar sucio, todo lo cual le había hecho crecer y le había dado una fuerza superior a la que por edad le correspondía. Era capaz de columpiarse durante media hora seguida, colgado de una rama alta y sosteniéndose de una sola mano cuando quería observar los caminos de los árboles. Podía parar un gamo joven que se le acercase a galope tendido y desviarlo a un lado, cogiéndolo por la cabeza. Podía incluso derribar a los grandes jabalíes azules que vivían en los marjales del norte. El pueblo de la jungla, que antes le temía por su ingenio, ahora le temía miedo por su fuerza. Y cuando caminaba tranquilamente, ocupada de sus propios asuntos, el más leve aviso de la proximidad bastaba para que los senderos del bosque, que quedaran despejados. Pese a todo, sus ojos mostraban siempre una expresión bondadosa. Ni siquiera en plena lucha brillaban sus ojos como los de Bagheera. Lo único que hacían era volverse más atentos y penetrantes. Y esa era una de las cosas que la misma Bagheera no entendía. Con este fragmento entonces, termino esta franja de lectura en voz alta. Espero que haya sido de su agrado y que sigan muy conectados con nuestras demás franjas de lectura. Muchas gracias. 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 Gracias.